La verdad que estamos con una presencia de los equipos de emprendedores infernal. El salón está llenísimo, muy contentos porque eso significa que año tras año venimos apostando nosotros más aún en el programa y se nota que la gente también nos va respondiendo en eso. Este año tuvimos récord de emprendedores en criptos, tuvimos más de 860 en toda la provincia que es impresionante la cantidad, no sé cómo voy a hacer para el año que viene superar ese número, pero estamos muy contentos, muy contentos. En esto un programa que se ha sabido consolidar en el tiempo, ayornar a las nuevas prácticas también, digo con esto de las redes sociales, la posibilidad ahora de capacitación también en lo que significa comercio exterior. Sí, nos fuimos amoldando un poco a los cambios, de hecho hoy el taller está siendo transmitido en vivo a través de un streaming, así que eso también nos permite que podamos llegar a mucho más emprendedores en toda la provincia. Aumentamos un montón el número de talleres de capacitación, pero no aumentamos el nivel de exigencia, o sea el nivel de exigencia siempre fue igual, nada más que lo que se hace es no obligarlo al emprendedor a presenciar todas las capacitaciones, porque hay niveles de emprendedores muy distintos. Entonces hay emprendedores que necesitan cierto tema para reforzar, hay otros que necesitan otros, entonces sí, este año al igual que el año pasado hemos decidido que son cuatro talleres obligatorios a los cuales sí o sí hay que asistir y después son optativos los demás. Este año como bien dijiste incorporamos, tenemos talleres nuevos que tienen que ver con las nuevas metodologías de comercialización para exportar, hemos incorporado también algunas temáticas novedosas en cuanto a lo que tenga que ver con las redes, que va a ser muy interesante porque lo va a dar una persona con la cual venimos trabajando hace bastante tiempo, pero desde el lado del servicio y bueno, creemos que le va a dar un punto distinto en el tema de la capacitación de esto. También, obviamente, seguimos con todos los temas como son financieros, de marketing, con todo lo que tenga que ver con el mercado en general, a lo que se va a enfrentar un emprendedor. Así que el programa está hecho para todo tipo de nivel de emprendedor, tanto educativo como de madurez de proyecto, porque el programa está orientado para aquel que reinicia como aquel que ya está en una etapa media o no del proyecto. Así que eso está hecho justamente para que sirva a cualquier tipo de emprendedor. Y una cosa que siempre recalco también, que aquí estamos hablando de equipos de emprendedores, porque hay grupos que son individuales, pero hay gente que viene de dos o de tres proyectos que son grupales, así que eso todavía es mucho más gratificante para el programa, porque te das cuenta de que verdaderamente es una herramienta que sirve. Lo mejor que se llevan es la capacitación, pero una capacitación que tiene un alto nivel de exigencia y me parece que los resultados a la larga es lo que esto también lo demuestra. Sí, mirá, la verdad que no te imaginas el trabajo que hay detrás de esto, porque no solamente se trata de un taller de capacitación. Aquí estamos hablando de que hay un aula virtual también, donde la Universidad Nacional del Nordeste nos apoya en eso. ¿Por qué? Porque los emprendedores van a poder revisar materiales, hacer consultas, poder hacer algún tipo de tutoría online con los profesores. Así que eso es un trabajo que está por fuera de lo que es el taller, que es un seguimiento importantísimo y casi personalizado del emprendedor. Tampoco hay que olvidarse de todo lo que significa después, posteriormente, cuando entremos a una etapa de preselección, donde hay una tutoría mucho más personalizada, porque hay un profesional que está trabajando para ese emprendedor. Y la verdad que hay que aprovecharlo, porque son herramientas que son difíciles de encontrar con tantos puntos en donde podamos brindarle al emprendedor un seguimiento tan bueno como esto. La verdad que es un programa en donde verdaderamente nos interesa que el emprendedor pueda llevar adelante el proyecto. Y que si no llega a una etapa, de última hay muchas herramientas más donde también lo podemos ayudar. Porque nosotros tenemos líneas de financiamiento para poder brindarle y seguimiento, sobre todo.